Música Nunca vas siempre a Israel Puedo oír a Israel que se lamenta Me castigaste como no vi conmigo Es mídeme Yahweh y hazme regresar a ti Después que me apagé, me arrepentí Después que yo vi falta reconocer Yahweh con las caminos a la volver Y en tu corazón te amo caminaré Un saludo sea el nombre de nuestro lojín Yahweh el Shaddai Te saluda tu servidora Roe Caleb Ben Yahudá De la congregación Bellaco Sonsonate El Salvador Hacer Naciones proclamando el nombre Yahweh es su nombre Hoy este día nos encontramos en lo que es Estamos entrando prácticamente Estamos en el 4 del segundo mes Torático de la Torah Que se le conoce como Iyar Pero estamos a unos cuantos minutos de entrar al 5 de lo que es el segundo mes torático Que ahora lo hemos visto a través de la misma Torah Estamos viendo de que el mes de David y el mes y el segundo mes son los únicos dos meses Que aparecen ahí verdad Aparecen con un nombre bien claro A este mes se le titula o se le llama bajo la Torah el mes de Sid En el hebreo es Sid En el hebreo el nombre correcto verdad Luego después que nuestro pueblo fue a Babilonia Le introdujo Iyar verdad Pero bueno es cosa que usted tiene que ir aprendiendo con el tiempo Y así que hoy estamos en El Salvador Venimos hablando de Torah Hoy es exclusivamente hablar de un tema específico Que por mucho tiempo nos habían Nos habían privado de esta bendición Por mucho tiempo nos habían hecho creer De que la circuncisión En el hebreo se le llama el Brimila La circuncisión Estaba abolida ¿Por qué? Porque los indoctos Personas que no conocen el tema Vinieron a sacar de contexto lo original Pero hoy en estos últimos tiempos Yahweh nos está restaurando Para que todo aquel que sea parte del Reino del Norte Reino del Sur Todo aquel extranjero Y todo aquel que haya nacido entre el pueblo O aquellos que son extranjeros O aquellos que están habitando con el pueblo de Israel Puedan ser parte de esta gran bendición En el Masía Yeshua Y un tema muy claro Se titula Hablemos de la circuncisión Es un tema que por mucho tiempo El ser humano ha venido queriendo Trastocar todo lo de Yahweh Pero el tiempo se llegó Para que nosotros hablemos De esta verdad Y podamos compartir ¿Qué es la circuncisión? ¿Por qué tengo que hacerla? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo? La circuncisión decirte a ti La circuncisión no salva a nadie Por ahí andan muchos grupos Diciendo que si tú no te haces la circuncisión El brímila Tú no eres salvo La circuncisión no salva a nadie La circuncisión no salva a nadie La circuncisión es un mismo de la Torah Es un mandamiento Que Yahweh se lo entregó a nuestro Abinu Abraham En el capítulo 17 del libro de Berechit Vamos a leer 17 del 10 al 14 Para que usted que me está viendo hoy en vivo Desde El Salvador a las naciones Usted pueda ver que este es un pacto Que Yahweh hizo con nuestro Abinu Abraham Con él Con todo aquel nacido en casa Y con todo el extranjero Y con aquel esclavo Que fuera parte de lo que era el remanente de Israel Entonces Yahweh lo dejó como un pacto Entre él Entre Abraham Y entre todas sus simientes De su descendencia Como un pacto para siempre Leolam Baet Ahora que dicen los indoctos Que dicen los malos Los malos enseñadores De que hoy solamente hay que estar Circuidado del corazón Porque es lo que importa Porque Yahweh le agrada La del corazón Ya la de la carne El prepucio Ya eso ya no Porque eso era para Era para el antiguo pacto Era para aquellos que venían Allá en el desierto Ahora en el Nuevo Testamento Dice de que ahora El que esté incircunciso Quédese como está Y el que está circuncisado Quédese como está Porque ni la circuncisión Ni la incircuncisión No vale nada Dice la gente ¿Verdad? Pero cuando Chaulo dice Que el que está incircunciso O el que no está incircunciso De nada le vale ¿Por qué? Porque en ese momento Había una discusión ¿Por qué? Porque andaban muchos Circuncidando a nuestro pueblo Andaban circuncidando Al Efraín disperso Y los estaban obligando Haciéndole creer A ponerles carga Que ni ellos mismos Se la podían llevar Entonces por eso Hay que entender La Torá Como Yahweh La ha puesto A nuestra vida El pacto Del Brimilá O la circuncisión ¿Qué significa circuncisión? Circuncisión Circuncisión es el pacto Que Yahweh hizo entre Abraham Entre Yahweh Con Abraham Y Abraham Con Yisac Y Yisac Lo hizo con Yaaco Y nuestro patriarca Yaaco Lo implementó Con los doce patriarcas Con sus doce hijos Y sus doce hijos Han venido pasando Bajo todas las generaciones Lo que es la circuncisión Lo que es el Brimilá El pacto Mira lo que dice Berechit 1710 Del 10 al 14 Vamos a leer Berechit El libro de Berechit Al que usted conoce como Génesis 1710 Y dice Aquí está mi pacto El cual guardarás Le dijo Abraham Entre yo Entre tú Y entre tu descendencia Después de ti Por todas Tus generaciones Todo varón Entre ustedes Será circuncidado Todo varón Entre ustedes Será circuncidado Este es el pacto Que Yahweh estaba haciendo Entre él Y entre nuestro abino Abraham Y entre toda su descendencia Por todas Las generaciones No dice solamente A hoy Hoy Sino que dice Por todas sus generaciones Ustedes serán circuncidados 1711 Mira lo que dice Serás circuncidado En la carne De tu prepucio Esta será una señal Del pacto Entre yo Y entre tú Oiga lo que Yahweh dice Esta será una señal Entre yo Entre ti La señal De la circuncisión En la carne Del prepucio Aquí está Lo que Yahweh le está dando El pacto Que Yahweh le está dando A nuestro abino Abraham Muchos dicen Pero y que es eso Que es la señal Del pacto En el prepucio No sabemos nosotros Que es Hoy lo va a ver A través De una imagen Que traemos Para usted Vamos a poner Una imagen Allí Acerca de la señal Del pacto Del prepucio Lo que Yahweh quiere Que tanto Esta promesa Se la dio Este pacto Es para Abraham Para su descendencia Para sus hijos Y sus hijos Lo tramitieron A todas sus generaciones Hasta el día de hoy Se practica la circuncisión Entre el pueblo De Israel Hoy estamos volviendo A las raíces hebreas Estamos volviendo A la Torah Y todo el creyente En el machía Está viniendo A la circuncisión Está viniendo Al pacto De nuestro abino Abraham Y Isaac Y Yaaco Y vamos a ver Una imagen Acerca de lo que es La señal La señal Del pacto En En la carne Que es la señal Del pacto En la carne Ahí podemos ver La imagen Podemos ver La parte Del hombre Verdad Está ahí Está el prepucio El prepucio Es la primer parte Número uno Ahí está Su parte Verdad Como es Mire Ahí está El pellejito Aquí está El mojel El doctor Cuando circuncida A un creyente En el machía Ahí está La parte El prepucio Que vuela Esa parte Del pellejito Es la que Yaue Ordena a través De Berechí 17 Del 10 al 14 Está ordenando Y esta es la señal Del pacto Entre yo Entre ti Y entre toda Tu descendencia Como un pacto Perpetuo Ustedes se circuncidan Al octavo día En su prepucio Ahí podemos ver Cuando la operación Vuelve A poner La circuncisión El proceso Vemos el pellejito Completo En la parte Del hombre Y luego vemos La segunda Ahí está Removiendo Ya el prepucio Y como número 3 Así queda La circuncisión Ya está La circuncisión Es una cirugía Es una operación Que nadie se muere Por hacerse Esa cirugía Esa operación En la parte De lo que es El varón Esto es únicamente Exclusivamente Para todo varón Ahí podemos ver En las imágenes Podemos ver ahí El proceso Del mojel Del doctor Como está haciendo La circuncisión En el prepucio De la carne Del niño Al octavo día Ahí tenemos En nuestro pueblo Se practica Esta misbat Se practica Este mandamiento Al octavo día Al niño lo presentan Para la circuncisión Esto lo podemos ver Hoy en nuestra actualidad Su servidor acá ¿Verdad? Pues nuestro Logín Yahweh Nos proveió Un varón Un niño A mí A mi esposa Y al octavo día Mi persona Circuncidamos A nuestro bebé Y ahora nuestro bebé Entró al pacto De la circuncisión Tal como lo aparece En Berechit Diecisiete Diez al catorce Y este es el pacto Que yo haré Entre yo Entre ti Y entre toda Tu descendencia Y vamos a ver Este pacto De la circuncisión Como nuestro Abino Abraham Lo venía transmitiendo A su generación Vamos a irnos Al libro Al zéper De Berechit Al libro De Berechit Génesis En su Pérez En su Pérez Treinta y cuatro Eh Treinta y cuatro Once Vamos a leer Quiero ver si es Treinta y cuatro Once Y no me equivoco De Berechit Vamos a leer Acerca De lo que nuestro Patriarca Abraham Transmitió a Yiza Yiza lo transmitió A Yaaco Y Yaaco Lo transmitió A las doce tribus De Israel Vamos a leer Es Treinta y cuatro Veinti Veintidós Creo que es Treinta y cuatro Veintidós Ahí está Dice Pero ellos Consintirán En vivir con nosotros Y hacernos un pueblo Solamente con esta condición Que todo varón Entre nosotros Sea circuncidado Que todo varón Sea circuncidado Como ellos mismos Son circuncidados Ahora usted puede ver acá Seguimos leyendo Joven Seguimos leyendo La treinta y cuatro Veintitrés No serán De nosotros Sus ganados Sus posiciones Sus animales Solo vamos a consentir A lo que ellos piden Y ellos vivirán Con nosotros ¿Cuál era el requisito Para que Aquí podemos ver En esta En esta cita torática Podemos ver Verdad Que cuando Cuando nuestro Patriarca Yaaco Verdad Venía con sus hijos Con sus descendencias Todos ellos eran circuncidados Y en una ocasión Verdad Aquel tipo Verdad Abusó de Dina Verdad Abusó de Dina Y dice que este tipo Quería Amaba a Dina Quería a Dina Pero dice que el requisito Era para que ellos Pudieran pertenecer Al pueblo Tenían que circuncidarse Y dice que Ahí los de la ciudad De Chegen Dice que circuncidaron Se circuncidaron Todos los varones Dice Se circuncidaron ¿Por qué? Porque ese era el requisito De los De los patriarcas Ese era el requisito Para que ellos pudieran Formar parte Del pueblo Y pertenecer al pueblo Era la circuncisión Y esto también Lo podemos ver A través de los siglos Lo podemos ver También en lo que es El libro de En el Zéper De Yeremia Jeremías 925 Vamos a leer Jeremías 925 Una cita Del Navid Del Navid Del Navid Del profeta Yeremia Yeremia Vamos a ver algo Muy importante Lo que dice El Navid Yeremia 925 Los días están Viniendo Dice Yahweh Que yo visitaré Sobre todos Los circuncidados Y Visitaré Dice Oiga Los días Están viniendo Dice Yahweh Que yo visitaré Sobre todos Los circuncidados Su circuncisión Dice Yahweh Viene día Viene día Dice Yahweh Donde yo voy a visitar A todos circuncidados Su circuncisión Dice Yahweh ¿Por qué? Porque este es el pacto Que Yahweh hizo Un pacto Para siempre Con nuestro abismo Abraham Este pacto Fue confirmado Con Yizak Yizak Al octavo día Fue circuncidado Y luego Verdad Yaco También fue circuncidado Al octavo día Si Yizak Fue circuncidado Al octavo día También Yizak Circuncidó A sus hijos Al octavo día Esta 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 Misbat Este mandamiento Se venía Se venía transmitiendo Generación Tras generación Nuestro pueblo Lo venía Practicando Y hoy Miren lo que dice Jeremia Yeremia 925 Los días están viniendo Dice Yahweh Yo visitaré Sobre todos los circuncidados Su circuncisión Dice Yahweh Ahí está la clave Viene un momento Donde Yahweh va a visitar A los circuncidados Su circuncisión ¿Por qué? Porque la circuncisión Es un mandamiento Por ahí muchos dicen Si tú te circuncidas Tú eres salvo No La circuncisión No salva a nadie La circuncisión Es un mandamiento Un mismo de la Torah Que todo el creyente En el Mashiach Yashua Se circuncida No pero que al octavo día Yo tengo 40 años 50 años No importa 99 años Tenía nuestro Nuestro abismo Abraham Cuando se circuncidó Entonces quiere decir El requisito es Después de Abraham Dijo Al octavo día Presentarás a todo A todo nacido en tu casa Al octavo día Lo circuncidarás Y luego nuestro abismo Abraham A los 99 años Él se circuncidó Así que Si tú naciste en la diáspora Yo nací en la diáspora Y hoy conocemos Torah Tú y yo Podemos hacer La brimilá La circuncisión Vamos a leer El Zeper El libro de El Navid Yeremiyahu Siempre 4-4 Jeremías 4-4 Vamos a leer Otra cita Muy impactante Acerca de lo que es El tema de la circuncisión Del brimilá Hombre de Yahudá Hombre de Yahudá Habitante de Yerushalayim Circuncídense Para que Yahweh Remueva los prepucios De su corazón De otra forma Mi furia Azotará Como el fuego Quemando Tan caliente Que nadie Le puede apagar Porque sus obras Son tan malvadas Oiga lo que Yahweh Le está advirtiendo A Yahudá Hombre de Yahudá Circunciden Su prepucio Oiga Para que sus corazones Sean circuncidados Pero que dice ahora El ser humano No Que yo Primeramente Lo que importa Es la circuncisión Del corazón Es lo que Yahweh Mira Pero mira aquí Lo que dice Circunciden El prepucio De su carne Para que su corazón Sea circuncidado Mira lo que Yahweh Dice Hombre de Yahudá Vamos a leer Una vez más Hombre de Yahudá Habitante de Yerushalayim Circuncídense Para que Yahweh Remueva los prepucios De sus corazones De otra forma Mi furia Los azotará Se da cuenta Usted que me está viendo Es importante El tema De la circuncisión No dicen muchos Muchos teólogos Muchos Incircuncisos De la mente Del corazón Y del prepucio Que ni conocen El tema De la circuncisión Y ya andan asegurando Que Chaulo Divirtó la circuncisión Que Chaulo Vino a derogar esto No Yahshua mismo lo dijo No piensen 5.17 Del libro de Mateo Matillahu No piensen Que yo he venido A derogar la Torah Yo no he venido A derogarla Yo no vine A quebrantarla Yo no vine A violarla Digo el machi Yahshua Yo he venido A darle La verdadera Interpretación Yo he venido A cumplirla A completarla Es lo que usted Tiene que conocer Este pacto De la circuncisión Nunca quedó abolido Esto nunca pasó Y nunca dejará Nunca dejará De pasar ¿Por qué? Porque la circuncisión Es un misbote Y es un requisito Para todo el creyente En el machi Yahshua Y mira lo que dice Nos vamos a ir rápidamente Para el libro De lo que es El Navid Ezequiel 44.9 Mira lo que dice El Navid 44.9 De Ezequiel Mire El tema De la brimila De la circuncisión Es un tema Muy precioso Muy delicado ¿Por qué? Porque recuerde Que este tema De la circuncisión Es un tema Menos comprendido Es un tema Menos comprendido De las naciones Las naciones No tienen almasilla Las naciones No tienen a Yeshua No tienen Torah Y como no tienen Torah Sus corazones No han sido circuncidados Ellos dicen No pero que La que él ve Es la del corazón Es la que está vigente No Yahweh le dijo A nuestro vino Braham Y este será el pacto De la brimila De la circuncisión Entre yo Entre ti Y entre tu descendencia Todo el nacido en casa Como el extranjero Y el esclavo Se harán la circuncisión Al octavo día Estaba dando Una misbat Una ordenanza Y vemos Como los navid Lo venían recalcando Y mira lo que dice El navid En Ezequiel 44 9 Aquí está Lo que Yahweh El ojín dice Ningún extranjero Incircunciso Ambos De corazón Y de carne Entrará en mi lugar Kadosh Kadoshin Ningún extranjero Que viva Entre los hijos De Israel Se da cuenta Dice Ningún hijo Oiga Nadie Podrá Aquí está Lo que Yahweh Yahweh Lo que Yahweh Está diciendo Ningún extranjero Incircunciso Ambos De corazón Y de carne Entrará en mi lugar Kadosh Ningún extranjero Que viva Entre los hijos De Israel Aquí está Aquí está ¿Por qué? Porque es una Misbat Este mandamiento No es de Moche Este mandamiento No es de Abraham Este mandamiento No es de Yaaco Este misbot No es de Yiza Este mandamiento Es de Yahweh Sebaot Que se lo dio a Abraham Como un pacto Perpetuo Leolamba ¿Para cuándo? Para toda la vida Para siempre Nadie entrará A su lugar Kadosh Nuestro No entrará A su lugar Kadosh Y la palabra De Yahweh Es clara Y viva Y es como Una espada De doble filo Que penetra Y disierne Los pensamientos Del corazón Del creyente En el Masía Y Yeshua Ahora muchos dicen No pero que nos hablan Acerca del Brimilá Basado en el Antiguo Testamento Basado en el primer pacto Y hoy nosotros Somos los de la gracia Y que ahora En el Nuevo Testamento Chaulo nunca habló De la circuncisión Pablo nunca dijo De que había que Circuncidarse Más bien Pablo estaba en contra De la circuncisión Esto es lo que dicen Los indoctos Que no conocen La Torah No conocen Al Redentor de Israel No conocen A Yahweh No conocen A su Benyajit No conocen La Torah Y por lo tanto Están Duro de servir Están Sus corazones Los tienen Incircuncisos ¿Por qué? Porque lo de Yahweh Se cumple Si tú no entiendes La circuncisión Tú tienes que obedecer La Torah de Yahweh Tú tienes que obedecer La voz de Yahweh A través de su Torah ¿Por qué? Porque si hoy no entendemos Este mandamiento Yahweh nos llamó A que nosotros Los hagamos A que nosotros Practiquemos Y lo que no entendemos Hoy lo entenderemos Mañana Pero nadie Ni un incircunciso Ni uno Ni un incircunciso De los extranjeros De entrar a mi lugar Ni de corazón Ni de corazón Ni de prepucio De los que estaba De los que estaba De los que estaba en contra De la Torah Cuando más bien Chaulo Pablo Que Chaulo Si él prácticamente Era un circuncidado Al octavo día De padres hebreos En cuanto a la Torah Formado a través De los paruchín De los fariseos Chaulo Era un Hombre de Brimilá Vamos a leer Filipenses 3.5 Porque hay muchos Salen diciendo No pero que mire Que en el libro de Gálatas Dice que De que sirve La circuncisión De nada El que está Incircunciso Como el que está Circuncidado De nada Le vale Porque Porque ciertamente Pues eso ya quedó Bolido No Esa es la mala La mala traducción Esa es la mala Interpretación Que muchas personas Que no tienen Ni circuncidado Ni el corazón Ni la mente Automáticamente Solamente Andan hablando Debilidades En su vida Mira lo que dice Filipenses 3.5 Vamos a ver Quien era Chaul Al que usted conoce Como Pablo Al Brimilá En el octavo día Pero póngame Otra versión Para poder Una versión Para que Los que nos están viendo En vivo puedan ver Que dice Brimilá Dice circuncisión El Brimilá Dice oiga En el octavo día Circuncidado Al octavo día Del pueblo de Israel De nacimiento Oiga De nacimiento De una de las doce Tribus de Israel Y era de la tribu De Benjamín Al que usted conoce Como la tribu de Benjamín De lengua hebrea Oiga Que es lo que Que es lo que Quien era Chaul Quien era Chaul Dice que oiga Era del nacimiento De la tribu de Israel De lengua hebrea Compadre de lengua hebrea Con respecto a la Torah De un parush Verdad De un De lo que eran los fariseos Verdad Por que Porque había sido Había sido Instruido por quien Por Gamaliel Había sido instruido Por un parushín Por un fariseo Pero fíjese Algo muy importante Algo muy importante acá Chaul era circuncidado En el octavo día Hebreo de hebreo En cuanto a la tribu De Benjamín Entonces a mí No me cabe recalcar No me cabe Pensar Que Chaul Tenía circuncisión Y más adelante En las cartas A los gálatas A los efesios En las malas traducciones Ahí hacen creer De que De que Ya ve Dice que el que está Disruido Quédese así como está Porque de nada le sirve No Lo que pasa es que Chaul Cuando llegó a los gálatas Y llegó a los efesios Había un problema Ahí entre ellos ¿Por qué? Porque estaban obligando A los gálatas Estaban obligando A los efesios A que A que se volvieran A la circuncisión Pero al día siguiente Seguían practicando Sus obras malvadas Seguían en el pecado Seguían haciendo lo malo Y por eso que Chaul dice El que esté incircunciso Quédese como está Y el que está circuncidado Pues quédese como está Pero de nada le sirve ¿Por qué? Porque Chaul llegó a ver Las actitudes Que ellos vivían De una vida desordenada Y seguían practicando El paganismo Por eso que Chaul Les está divirtuando Ahí la circuncisión A ellos ¿Por qué? Porque de nada Les servía tener circuncisión Cuando no vivían La Torah Entonces cuando usted Y yo hacemos La circuncisión No es porque nos salva Sino porque es Un mismo de la Torah Es un mandamiento Que Yahweh nos dejó ¿Para qué? ¿Para que lo obedezcamos? ¿O para que lo desobedezcamos? No Lo dejó para que El pueblo de Israel Lo obedezca Porque es un mandamiento Con importancia Ahora mire lo que dice Circuncidado Al octavo de día Hebreo de Hebreo En cuanto a la tribu De Benjamín En lengua hebrea Compadre de lengua hebrea Entonces Sus papás conocían Berechit 17 Sus papás sabían Que tenía que circuncidarlo Al octavo día Tal como Yahweh Se lo dijo Nuestro vino Abraham Al octavo día Circuncidarás A tu hijo Entonces A tus hijos Nacidos en casa El extranjero Y al esclavo Y usted puede ver acá Que los papás de Shaul Los papás de Shaul Oiga Los circuncidaron En el Brijadachá Lo habían circuncidado El octavo día En cuanto a la Torah de Monche Hoy lo vamos a ver En el libro de Gilel Lucas 2.21 Para que usted vea Que es lo que se practicaba En el nuevo pacto En el Brijadachá O lo que la gente conoce Como el Nuevo Testamento Que es lo que se practicaba Se practicaba Solamente El Nuevo Testamento Como la gente dice ¿Por qué? Porque aquí no existía Todavía el Nuevo Testamento Este es el El Brijadachá Que esto es una recopilación Del primer pacto Que Yahweh hizo Con la tribu de Israel Y con la tribu de Yahudá Y este pacto renovado Fue hecho Y renovado Únicamente Y exclusivamente Con las doce tribus De Israel Mira lo que dice Lucas 2.21 Al octavo día Cuando era el tiempo Para su primilá Aquí está ¿Qué es lo que estaban practicando? Estaban practicando Bereshit Génesis 17.10 Al catorce Pero quienes Estaban practicando Acá este mandamiento Al octavo día Cuando era el tiempo Para su circuncisión Le fue dado el nombre De Yahshua Es como el mal El ángel Le llamó Antes De su concepción Y mira lo que dice En el 22 Aquí está lo que a mí me gusta Me gusta esta cita Toráctica ¿Por qué? Porque aquí nos deja ver Que es lo que se practicaba En el Brijadachá ¿Qué se practicaba? Se practicaba La Torah de Moche Se practicaban los cinco libros De Moche Esto es lo que se vivía En el Brijadachá ¿Pero qué dicen ahora Los inductos De la doctrina Del reemplazo? Ahora nosotros Somos el Israel espiritual Y que la ley La ley Era para los judíos Y que ahora nosotros Somos salvos por gracia Y que ahora La ley fue clavada En la estaca de ejecución Y que ahora Nosotros ya no tenemos Nada que hacer Porque ya Él lo hizo todo No, no se equivoque Porque la Torah de Yahweh Fue ayer Hoy Y siempre Los mandamientos de Yahweh Son vida para nosotros Miren lo que dice Cuando llegó el tiempo De la purificación De acuerdo a la Torah ¿Quién dice? Conforme a la Torah De Moche Le trajeron a Yeruchalaim Para presentarlo a Yahweh La pregunta es ¿Qué es lo que estaban Practicando aquí Los papás terrenalmente Del Machia y Asúa Miriam Y lo que era Yosef ¿Qué es lo que ellos Estaban practicando Con el Con Yahshua Cuando Yahshua nació Al octavo día Lo presentaron Oiga Cuando llegó el tiempo De la purificación De acuerdo a la Torah De Moche Oiga Conforme a la Torah De Moche ¿Por qué? Porque el mismo Moche Practicó Practicó el Brimilá Con sus hijos ¿Verdad? Se recuerda usted Ya lo vamos a leer Cuando llegó el tiempo De la purificación De acuerdo a la Torah De Moche Le trajeron a Yeruchalim Para presentarlo a Yahweh 23 23 Mira lo que dice Tal como está escrito En la Torah de Yahweh Todo primogénito varón Será dedicado a Yahweh ¿A los cuántos días Se dedicaba el varón? Al octavo día Al octavo día Se presentaba Para la purificación Y luego se presentaba Para el Brimilá Al octavo día Entonces esto quiere decir ¿Qué es lo que se practicaba En el Brijadachá En el pacto renovado O en el Nuevo Testamento? Se practicaba El Brimilá La circuncisión El pacto Entre Yahweh Abraham Yiza Y Yaacu Y las doce tribus Y los patriarcas Venían tramitiendo La circuncisión ¿A quién? A toda su descendencia Y usted lo ve ahora En nuestro pueblo Todo el que es parte De la Torah Y que conoce al Mashiach Todos somos circuncidados Estamos circuncidados Del corazón Y del prepucio Tal como Yahweh Se lo dijo A nuestro vino Abraham Mire algo muy importante Vamos a leer otra cita Romanos 3.1 Romillá 3.1 Mira lo que dice Romillá 3.1 Romillá 3.1 ¿Qué dice Romillá 3.1? Para todos los que no están viendo En vivo No dice la gente Pero que Pero que chau Lo desvirtuó La circuncisión No Esas son las malas Interpretaciones ¿De quién? De los evangélicos De los católicos De los cristianos ¿Por qué? Porque ellos mismos No conocen Ni la Torah Ni conocen al Mashiach Mire Romano 3.1 Entonces ¿Qué ventaja tiene El Yahudín El judío? ¿Cuál es el valor De estar circuncidado? Dice Shaul ¿Cuál es el valor De que ellos estén circuncidados? Mira lo que dice Romano 3.2 Mucho En todas las maneras En primer lugar A los judíos Se les confió Oiga Se les ha confiado Los manda Se les ha confiado Esa palabra No me gusta De los oráculos Sino que dice En otra versión Porque a los yahudín Se les entregó La palabra de Yahweh Se les entregó La Torah De Yahweh A ellos ¿Por qué sirve La circuncisión? Porque a los yahudín Se les entregó La Torah De Yahweh Y por causa De los yahudín Oiga Shaul Dice que no podía No podía andar Timoteo con él Timoteo ya no podía Andar con él ¿Por qué? ¿Por causa de quién? Por causa De los mismos judíos Vamos a leer El capítulo Rápidamente Hechos 15.5 Capítulo 15 15 5 Del libro Los hechos Mira lo que dice Capítulo 15 De los hechos 5 Hechos 15.5 Mira lo que dice Para que usted vea Algo muy importante Acerca de la circuncisión Acerca del Brimilá Brí es pacto Milá La circuncisión En el prepucio De la carne Pero algunos De los que habían Llegado a confiar Eran de la secta De los peruchín De los fariseos Ellos se levantaron Y dijeron Es necesario Que sean sometidos A la Brimilá Mira lo que dice En el 6 Oiga lo que dijeron Que sean circuncidados Oiga sometidos A la circuncisión De la Brimilá Y Dirigidos A observar La Torah de Moche Los emisarios Y los ancianos Se reunieron Para considerar Este asunto Después de un largo Debate Keifa Se levantó Y dijo ¿A quién A ellos? Hermanos Ustedes mismos Saben Que hace un tiempo Atrás Yahweh Escogió De entre ustedes Me escogió Entre ustedes Para ser Para ser El que por Chaúl Ven y intercede Y les dice A ellos Venga Vamos a reunirnos Dice que Chaúl Tuve un debate Con Keifa Un debate Que se agarraron Ellos Se agarraron Entre ellos ¿Por qué? Porque los estaban Obligando Les estaban Diciendo Que el que el que no Se circuncidaba No tenía Salvación Y eso es Un Es una mentira ¿Por qué? Porque legalmente La circuncisión No salva a nadie La circuncisión Es un mandamiento Un mandamiento Importante Para todo Creyente En el Masía Yahshua Vamos a ver Que Libro Los Hechos 16 1 Al 3 Hechos 16 1 Al 3 Y mira lo que dice En el libro Los Hechos 16 1 Al 3 Chaúl Descendió Y prosiguió Alistra Donde vivía Un talmidín Llamado Timoteo Oiga Aquí vamos a hablar Del talmidín Timoteo Él era hijo De una mujer Yahudín Judía Que había llegado A confiar Y su papá El papá El papá De Timoteo Era un griego Observe Era un griego Y por lo tanto Dicen el 2 Todos Los hermanos Delistra E Iconio Hablaban bien De Timoteo Era un buen Talmidín Era un buen Discípulo Chaúl quería Que Timoteo Le acompañara Así que le hizo La circuncisión Por causa De los Yahudín Que vivían En esos lugares Porque todos Ellos Sabían Que su papá Era griego Entonces Como sabían Que el papá Era griego Sabían Que Timoteo No tenía La circuncisión Entonces Para poder Para que Timoteo Pudiera andar Con Chaúl Anunciando La buena Nueva De salvación Cuál Era el requisito La circuncisión Y por causa De los judíos Por causa De los judíos Dice que Chaúl Circuncidó A Timoteo Y lo circuncidó Para que pudiera Andar con él Anunciando La buena Nueva De salvación Lo que acabamos De leer Ahorita En el capítulo 3 1 2 De lo que es Romano De que sirve La circuncisión Mucho De mucha Manera ¿Por qué? Porque ciertamente A los judíos Se les encomendó La Torah De Yahweh Y un Yahudín Es circuncidado Y aquellos Circuncidados Son los que hoy Estamos proclamando Esta Torah A las naciones Así que usted Que me está viendo En vivo Este tema De la circuncisión Es un tema Muy amplio Lo estamos tratando De la manera Posible De resumirlo En una cuanta Cita torática Para que usted Pueda ver Esta transmisión En vivo Y usted Lo pueda ver Esta transmisión En vivo De aquí Un par de minutos Un par de horas En sus diferentes Partes donde usted vive De día De noche De tarde Donde usted quiera Que no esté sintonizando La circuncisión Es un mandamiento En la Torah Pero terminamos Con una cita Torática más Ahí siempre En Romano Capítulo 3 Búsqueme Romano Capítulo 3 Cerramos con esta cita Torática Para que usted vea Chao lo circuncidó A Timoteo Por causa A los judíos ¿Por qué? Porque los Yahudín Eran practicantes De la circuncisión Tal como lo requería La Torah de Moche Berechís 17 10 al 14 Tal como lo vimos Vimos en el libro De los profetas Jeremías 9 25 Vimos Jeremías 4 4 Vimos al profeta Al Navid Ezequiel 44 9 Y hoy estamos viendo Lo que es el Brijadachal Pacto renovado Vimos a la vida Del mismo El Brijadachal Al octavo día Los circuncidaron Y hoy Hoy Estamos viendo En este tema De lo que es El tema De la circuncisión Vamos a leer La última cita De abajo De Romano Vámonos para Las últimas citas De abajo Para todos aquellos Que nos están viendo En vivo Puedan ver algo Muy importante Vámonos para La última Para los últimos Ahí exactamente Ahí Dice Entonces Dice Chaulo Démelo en el 30 En el 30 En el 30 ¿Por qué? Como pueden Amitir Yahweh es uno Por lo consiguiente Él considera Justificado Al incircunciso Basado en la confianza Y al incircunciso Por medio De la misma Confianza ¿Pero de qué confianza Habla acá? Habla de la emunada De la certeza De la seguridad Porque cuando usted Confía en el Machía y a Yeshua Automáticamente Usted viene a ser Injertado en el olivo Y es el Machía Viene a practicar Lo que practica Lo que practica Nuestro pueblo Israel Ellos practican La circuncisión Al octavo día Circuncidan a sus hijos Ellos Al octavo día Circuncidan a sus hijos Nacidos en casa Al octavo día Ellos son circuncidados Y esta misma circuncisión Es la que hoy Se practica en el Salvador Y en el mundo Entero ¿Por qué? Mira lo que dice Shaul 3.31 Entonces Dijo Chaulo Abolimos la Torah Por medio de esta confianza Yahuán no lo permita Por el contrario Confirmamos La Torah Dijo Shaul Por lo contrario Dijo Confirmamos la Torah ¿Y cómo la Torah Se confirma? A través de la observancia A los mandamientos De la misma Torah Usted puede ver El mismo Mashiach Yeshuva Dijo estas palabras En Yohanan 14.15 Usted que me está bien en vivo Medite por un momento Cuando usted Alguien le diga No pero que eso quedó En el antiguo Y estamos en el nuevo Usted dígale Observa la enseñanza En Facebook YouTube De Rueca Lebe Yahudá Y ahí se te van a caer Las escamas de los ojos Y las escamas de los oír Miren lo que dice Lo que dice Yohanan 14.15 Yohanan 14.15 Los que me están viendo En vivo hoy A través de nuestra Plataforma de Bellyaco El Salvador Esta es una enseñanza Una reflexión De la tarde Hoy Hemos transmitido En vivo Para llevarle Esta enseñanza A su vida Para que usted pueda Comprender Entender Miren lo que dice Yohanan 14.15 Si ustedes me aman Guardarán Mis Mis Si usted ama Al Mashiach Yeshuva Usted guardará Sus Mis Mis Miren lo que dice Primera de Yohanan Capítulo 5.3 Y no me equivoco Vamos a ver Primera de Yohanan 5.3 Y miren lo que dice Yohanan Primera de Yohanan Capítulo 5.3 Pongan El Ahaba A Yahweh Esto significa Obedecer A sus mandamientos Además Sus mandamientos No son Agobiantes Aquí está la palabra Porque Por Ahaba O por amor a Yahweh ¿Qué significa? Esto significa Obedecer A sus mandamientos A su Mibot Además Sus mandamientos No son agobiantes O sus mandamientos No son difíciles De cumplir Miren lo que dice En el siguiente En el 5.4 Todos Todos los que tienen A Yahweh Por Abba Por Padre Han vencido al mundo Y esto es lo que Le da El triunfo Vencer al mundo Es nuestra confianza Es nuestra Emuná Aquí está la palabra Clave de esta tarde Para que usted vea Si usted ama a Yahweh Usted es un practicante De los mandamientos Usted lo ama a él Y no practica El mandamiento Del brim y la circuncisión Entonces usted El tal es un mentiroso Todavía no ha nacido De nuevo Por eso el tema La circuncisión El tema El brim y la Recuerde Son enseñanzas De reflexión Para que usted vea Que la circuncisión Chaúl nunca la desvirtuó ¿Por qué? Porque legalmente Chaúl era circuncidado Al octavo día Hebreo de Hebreo En cuanto a la tribu De Benjamín Y cuanto a padres Hebreos Tal como lo vimos También en Yahshua Dice que sus padres Lo presentaron Al octavo día Para la purificación Y lo circuncidaron Al octavo día Tal como lo requería La Torá de Moche ¿Por qué la Torá de Moche? Y esto lo vemos También a Moche Practicándolo Vamos a leer 4.26 Del libro de Chemot Éxodo 4.26 Para que usted vea Que esto aún Moche lo practicó Con sus hijos Moche Esto venía de generación En generación pasándose Todos los patriarcas Fueron circuncidados Sus hijos Fueron circuncidados Sus nietos Fueron circuncidados Los hijos De sus hijos Fueron circuncidados Esto es lo que se practica En nuestro pueblo Hoy y siempre Y Yeshua le dijo Oiga Yo dije Éxodo Chemot 4.26 Éxodo Chemot 4.26 Y vamos a leer Lo que dice En Chemot Moche Oiga Dice Porque Dice que Los papás de Yeshua Hicieron la circuncisión Conforme a la Torah De Moche Mira lo que dice Vamos a leer Desde 25 Si Sipora No hubiera cogido Un pedernal Vamos a ver Súbalo más para arriba 24 24 Ahí está En una posada En una posada En el camino Yahweh se encontró Con Moche Y lo hubiera matado Y si Sipora Sipora La esposa de él No hubiera No hubiera tomado Un pedernal Y hubiera cortado El prepucio De su hijo Y ella lo tiró A sus pies Diciendo La sangre De la circuncisión De mi hijo Es incondicional Entonces Oiga Pero entonces El ojín Dejó a Moche Estar Ella añadió La sangre De la circuncisión De mi hijo Es incondicional Usted puede ver Moche Lo leemos desde más atrás Dice que Moche Solamente circuncidó ¿A quién? Tenía dos hijos A Gershon Y a Leser Se determina En nuestra sabiduría En nuestro conocimiento Que Moche Solamente circuncidó A Gershon Al mayor Y al menor A Leser No lo circuncidó Pero en camino Al desierto Que iban Oiga En el desierto Dice que el malac De Yeshúa Se le presentó a Moche Y venía a matarlo Porque no había circuncidado A su otro hijo Luego dice Oiga la misma Torah Que la esposa Sípora Agarró un pedernal De la tierra Lo agarró Y dice que su esposa Cortó el prepucio De su hijo Y lo tiró a los pies ¿A los pies de quién? A los pies de Moche Para que el malac No lo matara Y que dice en el libro De Lucas 2.21 22 al 23 Dice que Presentaron al niño Al octavo día Tal como lo requería La Torah de Moche ¿Por qué? Moche también practicó La circuncisión Con sus hijos Moche Oiga También era circuncidado También Toda la descendencia De nuestro patearca Abraham Yiza Yaco Circuncidado La 1 12 patearca Eran circuncidados Su descendencia Era circuncidado Y hoy En nuestro pueblo En la Ere de Yerushalayim Todo Yahudín Es circuncidado La octavo día Y hoy nosotros En la diáspora Estamos practicando La circuncisión Lo que es El Brimilá No hay duda Shaul nunca vino A desvirtuar La circuncisión Shaul estuvo en contra De aquellos Que estaban Circuncidando A las personas Y los estaban Obligando A circuncidándolos Y les estaban Mostrando salvación En la circuncisión Cuando en realidad La circuncisión No es salvación Quien salva Se llama Yashua Hamashia La circuncisión El Brimilá Es el pacto De la palabra De Yahweh Es un pacto Con promesa Es un pacto Que produce Vida en cada uno De nosotros Desde Son Sonate El Salvador Hacia las naciones Estamos Proclamando La Torah de Yahweh Proclamando Los mandamientos De Yahweh Que los mandamientos Son Lo que nos da Vida a nosotros Como parte De las tribus De Yerushalayim Es lo que produce Vida en nosotros Y vida en abundancia Recuerda Lo que no entiendes Hoy Lo entenderás Mañana Yahweh Te llamó Este conocimiento No para que Tú vengas A cuestionar Sino que Para que Tú vengas A obedecer Si hoy Tú no entiendes Nada Yo te digo Obedece El mandamiento Obedécelo Obedécelo Porque la Torah Lo que produce Vida en nosotros Yahweh Lo dijo A nuestro Abinu Moche Capítulo 30 De Debarim De Coronomio Capítulo 31 En adelante Porque hoy Pongo adelante De ustedes La vida Y la muerte La bendición Y la maldición La vida Y la bendición Si ustedes Obedecen Este libro La Torah Que yo les presento Hoy delante De ustedes Y la muerte Y la maldición Si ustedes No obedecen Estos mandamientos Que yo pongo Delante De ustedes Usted quiere ser Bendecido Usted quiere ser Bendecido En su vida Usted quiere ser Un hombre De salud Un hombre Con bendición En su vida Salud Vida Ahí está Obedezca El mandamiento De la Torah Obedezca A la Torah Y usted Será un hombre O una mujer De mucha bendición Así que La circuncisión O el brimila Es un tema Que no se discute Es un tema Que no se negocia Este es un tema Con obediencia A la Torah Este es un tema Que todo Practicante De Torah Lo tiene Como la señal Del pacto En el prepucio De su cargo Así que Desde el auditorio Central A las naciones Hemos estado Hablando Desarrollando El tema Hablemos De la circuncisión O hablemos De el brimila Así que Te digo Sé fuerte Obedece Yahweh Y tú tienes Vida en abundancia Shalom Alejen para ti Shalom Obrajo Paz y bendiciones Para tu vida Y para tu familia Y el próximo año En Yeruchalain Shalom 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 Alejen Te saluda A tus servidores Roja de Calés Ben Yagudá De la congregación Bellaco Sonsonate En El Salvador Hacia las naciones Proclamando el nombre De Yahweh el Shaddai Invitándote A nuestras transmisiones En vivo Los días Lunes a martes De 7 a 8 de la noche En vivo A través de Bellaco El Salvador Y a través de lo que es Bellaco TV Honduras a las naciones Y hoy También te invitamos A los días viernes Recibimiento Shabbat 6 pm a 8 Y el día sábado De una en adelante Estamos en la transmisión En vivo A través de lo que es El desarrollo De la paracha semanal En Bellaco Sonsonate En El Salvador Así que Acuérdate No te olvides Yahweh es un nombre Desde El Salvador Hacia las naciones Proclamando el nombre Que es sobre todo Nombre El nombre De Yahweh Sebaot El Salvador 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 Gracias por ver el video